Bueno, yo coincido con el planteamiento de que el 21 de noviembre es una oportunidad de hablar y de hablar duro y de hacer cosas, porque fíjate en una sociedad que se debate en este momento entre el terror del régimen que te dice te voy a quitar todo lo que tiene, lo poco que tiene, ya se llame la caja la bombona de gas la tranquilidad versus la mentira de un sector que se llama opositor y que te dice te voy a solucionar la vida que se revele ante eso es en sí mismo una demostración de un país que está de pie, que está en pie de guerra y yo creo que aquí lo que hay que hacer es escuchar muy bien lo que el pueblo de Venezuela va a decir este domingo, va a gritar con sus acciones, es lo que yo vivo, siento y percibo de mi contacto con la gente de todo el país, la gente está muy clara, la gente dice mira ya basta del diagnóstico, yo sé lo que son, ya yo sé quiénes se entregaron quiénes me traicionaron para dónde vamos ahora y yo creo que esa es el gran de gran oportunidad, el gran valor del 21 de noviembre porque es un hecho nítido, hemos tenido hasta ahora informaciones que se filtran rumores, intuiciones de gente que puede haber sido cooptada por la tiranía porque lo chantajean le amenazan a la familia le dan plata cualquier cosa monstruosa pero este es un evento nítido de quién se pliega y quién no y yo creo que a partir de ese momento comienza un nuevo ciclo y entonces hago un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros porque esto la solución no viene de un líder iluminado un mesías es una conciencia ciudadana que dice ok hemos llegado hasta aquí logramos muchísimo como toda guerra tú tienes batallas que ganas y batallas que pierdes este propósito que se tenía con el 233 de derrocar de desplazar esta estructura criminal no se logró pero sí avanzamos en áreas fundamentales como las que yo mencionaba antes son criminales y no son políticos son ilegítimos y aquí se requiere una acción concertada desde adentro y desde afuera para que y ahí viene el rol de una nueva dirección política que es el nombre de este plan que tú mencionas al principio o sea yo estoy convencida que llegó la hora de una nueva dirección política con qué criterios con qué rasgos cómo se conforma bueno en primer lugar con un propósito clarísimo clarísimo que no es cohabitar que no es buscar migaja que no es ver cómo te acomodas y estás más cómodo mejor la cuota o el alpista en la jaula el propósito es sacar a la más las mafias del poder y tomar el poder para transformar el país para poder restituir estado de derecho soberanía parar el sufrimiento lograr que regresen los que se han ido eso solo es posible restituyéndola entonces ese es el propósito y en ese sentido lo primero que el país exige lo comentaba antes es confianza un código de acción un código de conducta nítido donde la gente sepa que la lealtad entre con la causa y con los venezolanos es lo que nos guía y que nadie se va a desviar que no hay plata que no hay amenaza que te ofrezcan que tú te vas a quedar en ese camino y solo así esa dirección política podrá uno coordinar los esfuerzos de adentro y de afuera porque al final es una bisagra es la que logra la sinergia es la que logra potenciar dos inspirar en la lucha interna decirle a los venezolanos que estamos aquí golpeados perseguidos en supervivencia aquí seguimos y aquí no se rinde nadie y aquí sí hay fuerza tres decirle a la diáspora lo útil y necesaria que es en los términos que decía David es una voz poderosa que sacude a la conciencia de los actores internacionales y en cuarto lugar lograr volver a poner a Venezuela que lo fue hace un tiempo y no lo es hoy una absoluta prioridad para los principales aliados de Occidente y es decir aquí está claro lo que tenemos que hacer todo aquello que es legitime usted no lo hace todo aquello que desestabilice allá vamos o sea aglutinarnos alrededor de ese planteamiento todo lo que usted haga para revelar y desobedecer a la tiranía contribuye a acelerar en esta ruta y yo sí creo que los criminales se enfrentan con la justicia con la justicia y toda la movilización y la protesta con altísimo sacrificio la sociedad venezolana ha hecho como más temprano se hablaba en uno de los panel que la justicia internacional comience a mover una rueda que son lentos pero cuando arrancan no paran y entonces esto comienza a acercarse al secuestrador que hay que acercarlo mucho más porque todavía estos secuestradores que tienen a Venezuela en una situación de rehenes en una situación de un secuestro prolongado donde están matando gente todos los días le sigue entrando armas le sigue entrando plata ilegal de oro de sangre le sigue entrando de emergencia le sigue entrando agentes esto hay que cortar para que efectivamente tú lleves al secuestrador en una posición donde cada día que pasa su situación es peor y entonces allí tiene los incentivos para aceptar los términos de una salida una negociación para su salida para cederle el poder eso no ha estado planteado ahora y mi evaluación es que ha habido responsabilidad de muchos actores pero fundamentalmente de una dirección política que no tenía claro ni su propósito ni su responsabilidad con los venezolanos y que es profundamente infiltrada y cooptada es la oportunidad de dar finalmente ese paso a esa nueva etapa y entonces ahí viene cuáles son las acciones concretas para cada uno de los sectores para contribuir a la desestabilización de esta tiranía y llevarlos a ese punto donde no tengan opción que aceptar los términos de sus amigos es fácil no es muy difícil es muy peligroso hay muchísima plata en juego y lo estamos viendo esta zafra electoral que es una verdadera vergüenza criminal ante el dolor de una sociedad pero es la única vía y si algo yo tengo es confianza en los venezolanos hemos aprendido a los golpes nos hemos ido forjando y creo que no hay una sociedad mejor preparada que la nuestra para abrazar la libertad y lograr entonces sentar unas bases profundamente sólidas republicanas éticas y liberales de la nueva Venezuela la libertad la libertad la libertad la libertad